You guys, oh my god you guys, me aso, me estoy derritiendo, you guys espero que estén muy bien aquí en Los Ángeles, ahorita nos estamos derritiendo, al menos yo, por eso hoy no me puse nada de maquillaje, nada, o sea, definitivamente solo mi bronceador labial y pestañas en that seat, pero bueno, quería aprovechar para hacerles un look con la paleta de Carly by Belle que me compre, me encanta, you guys, esto me costó $14.50, miren todos los colores que trae, son dos rows de colores y estos últimos de acá son para hacer highlight, me encanta porque es bien neutral, así es que si eres una persona que a lo mejor está empezando a quererse maquillar, no son colores crazy que digas, oh my god no los voy a poder usar, yo creo que todos estos colores, esta es una de las cosas que me encanta, todos estos colores los puedes usar, así es que está muy versátil y bueno, el día de hoy voy a hacer otro look, ah bueno, porque para las personas que no saben, los martes, you guys, síganme a través de Instagram porque los martes estoy haciendo maquillaje completamente en vivo, es arroba Mayra Monos World, contesto preguntas, doy tips de belleza y aparte a través de mi Facebook también, Mayra Official y una vez más, completamente en vivo y doy tips de belleza, así es que nada, síganme, síganme, síganme que eso me ayuda muchísimo y luego lo hago para ustedes, pero nada, el día de hoy vamos a hacer otro look y vamos a comenzar ya, entonces lo que voy a hacer es comenzar con los ojos y a mí me encanta ponerme el primer de Urban Decay, comenzamos poniendo nuestro primer en todo el ojo, seguido agarré el color cobra tipo penny y me lo puse en mi párpado, ahora para debajo de mi ceja me voy a poner este tono tipo vainilla, para difuminar ambos colores, you guys, la paleta trae un café mate en la parte de en medio y ese es el que voy a utilizar como transición, ahora voy a agarrar mi brochita de Bullet de Elf y la paleta trae un color vino tinto hermoso y ese me voy a poner debajo de los ojos, para ahora sí que dar el efecto de mi ojo más grande y bueno y como es morado entonces va a ir excelente con el color cobrizo que tengo arriba. Para iluminar el ojo voy a agarrar uno de los tonos tipo champaña que trae esta paleta y me lo voy a poner en el área del lagrimal. Y para terminar mi look, you guys, voy a agarrar ahora sí que mi pomo en crema, una línea en crema y voy a utilizar una brocha de Elf para poderme hacer la línea, siempre comienzo en medio y después hago la parte externa de mi ojo y conecto esas dos esquinas. Y ahora solo hace falta el maquillaje. ¡Yay! ¡Qué bueno que así fuera de fácil! You guys, gracias por acompañarme, espero les haya gustado, la paleta está espectacular, yo la compré en Ulta, así que la pueden ir a buscar y bueno como les digo son unos colores ahora sí que multifacéticos, muy completos, se las recomiendo, incluso me puse un poco de los varios highlights que tiene también aquí en la frente, o sea está bellísima, me encanta, I love you so so much. Pero bueno, muchísimas gracias por acompañarme una vez más, recuerden que me pueden seguir a través de mis redes sociales, Twitter e Instagram es arroba MayraMunosWorld, también me pueden seguir a través de Facebook como MayraOfficial, que por cierto ya llegamos a los 40 mil likes, ¡yay! También a través de Snapchat MayraMunos9 y bueno, muchísimas gracias, y recuerden que muy pronto mi página web MayraMunos.me para que vayan y se suscriban y de esa manera pueden ser de las primeras personas que puedan tener sus manos hands on on my goodies, pero todo eso más adelante, ¡un besito muy grande! ¡Bye!